Hola chicos, hoy jugaremos un juego que se llama Jerry Race Live. Vamos a comenzar esta aventura amiguitos. Jerry va en su cochecito y vamos a ver cuantas monedas acumulamos hasta el final de este nivel. Cuidado Jerry. Eso es chicos. Jerry se apresura para acumular más monedas. Vamos a bajar con mucho cuidado. Cuidado amiguitos. Vamos a acumular más monedas de color amarillo. Jerry va muy feliz en su automóvil. En la pista podemos ver muchos obstáculos. Hemos llegado al final de este nivel amiguitos. Tenemos el siguiente nivel. Vamos a comenzar esta aventura amiguitos. Cuidado chicos, Jerry estaba a punto de caer. Vamos a seguir avanzando y vamos a pasar de un lado a otro. Tenemos cinco monedas de color amarillo. Vamos por muchas más. Vamos a bajar con mucho cuidado amiguitos. Encontramos otras monedas. Hemos fallado chicos, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a seguir avanzando con mucho cuidado. Ten cuidado Jerry. Hemos fallado otra vez. Vamos a intentarlo de nuevo. Tenemos más monedas de color amarillo. Vamos por muchas más. Debemos de tener mucho cuidado para seguir avanzando. Vamos a seguir con esta aventura chicos. Cuerra esa presura para pasar de un lado a otro. Pasamos de un lado a otro. Vamos a seguir buscando más monedas. Por acá tenemos dos. Jerry ha dado una vuelta. Jerry retrocede y vamos a ir más rápido. ¡Viva el Jerry! Jerry pasa de un lado a otro. En la pista podemos ver muchos obstáculos. Que esto no nos detenga para llegar a la meta de este nivel amiguitos. Hemos llegado al final de este juego chicos. Espero que te haya gustado el video de hoy. No olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal. Te espero en el siguiente video. Bye bye.